En el curso central de Ciudad U arranca el primer set de este lado, Gonzalo Marul, el divisador de series. Mirá cómo está. Qué bien lookeado, amigo. Tac, 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 tac. Ah, tenés los golpes marcados. ¿Qué te parece? ¿Hiciste tenis? ¿O no? Tenis de mesa, ¿vale? Vale, ping pong, vale ping pong. Ay, la adolescencia. He agarrado alguna raqueta. Empuñaste una raqueta. Sí. Bien, bueno. Todo nos lleva al tema que traés para desarrollar hoy, querido amigo. Bueno, traigo una miniserie muy cortita, tres capítulos, que la pueden encontrar en Starmas, pero que es de la National Geographic, que se llama Guillermo Pérez Rolán Confidencial. Wow. No sé si te suena. Sí, porque aparte es un tenista de la época en que yo empezaba a jugar al tenis hace muchos años atrás. Quizás con Martín Haidtel los dos tenistas más importantes de la década del 80 que tuvo Argentina, ¿no? Exactamente, un tenista muy importante. También muy, muy de las revistas. Sí, Rocky le decían. Le decían Rocky, un tipo muy lindo, muy codiciado por el universo mediático. Y que uno, bueno, lo tiene como un gran tenista de la época. Llegó a ser 13 del mundo el tipo. Llegó a ser 13 del mundo, ganó dos Roland Garros en juveniles, dos seguidos, junior. Es un tipo importante en el tenis. Repentinamente aparece esta miniserie documental donde él cuenta cómo su padre lo violentaba físicamente y psicológicamente. Y uno se queda mudo. O sea, está bueno esto que contás, Gonzá, porque no vamos a hablar de la carrera de él, sino la historia de él con su padre, que era su entrenador, además. Era su entrenador. Era el director de la escuela de tenis de Tandil, donde han salido tenistas como Zabaleta, Franco Davin, el mismo del Potro. Mariano Puerta, creo que salió ahí. Mariano Puerta, no sé si el Pico Mónaco. También estaba la hermana de él, Mariana Pérez Rolán, que también era tenista. Y vamos a ver un poco que a lo largo de ese recorrido, el problema principal que tuvo Guillermo, que testimonia con sus 52 años, ante la cámara en este documental de tres partes, media hora cada parte, nos va a contar cómo sufrió durante todos esos años una presión psicológica, pero física terrible. Hay momentos donde él cuenta que después de haber ganado tres partidos, entra al hotel y el padre lo recibe con una trompada en la cara y un diente se le incrusta en el paladar. Hay momentos terribles de la historia de este tenista que uno no lo puede creer cuando va avanzando el documental. Uno no quiere espoilearla. Yo la vi a la miniserie, pero es atrapante por este relato, porque además está el padre también en el documental. El señor al que Pérez Rolán y todos los tenistas indican como un maltratador, como un abusador, ¿aparece? Aparece. Si bien a nivel formal es un documental de National Geographic y no agrega nada a las historias de la forma en los documentales, tiene una parte de animación y tiene entrevistas y algo de archivo, lo mejor del documental es haber conseguido el testimonio de la otra parte. Que uno dice, bueno, ¿qué va a decir esta otra parte? Y el tipo aparece muy tranquilo, pero muy tranquilo, negando todo. Negando situaciones que vos decís son innegables. Pero hay un momento, en toda esa negación, donde él dice, debería volver la colimba, el servicio militar obligatorio. El servicio militar. Hace una oda. Y entonces decís, bueno, no sé hasta dónde te estás negando que realmente habías realmente violentado a tu hijo. Y todos los testimonios son coincidentes, porque aparte aparecen tenistas, aparecen periodistas, que dan cuenta de cómo se naturalizaba la violencia de parte de este señor que era entrenador en esos tiempos donde se hablaba de lo deportivo, pero esto que pasaba por detrás y que lo conocían todos, nadie lo decía. El capítulo 2 se llama Los socios del silencio. Entonces, claramente, uno de los mayores problemas es que todo el mundo veía, ya, por ejemplo, dicen que él se cubría, cubría los golpes, cubría los latigazos que le da el padre en su cuerpo con ropa. Todos sabían que pasaba. Además, el mismo Zabaleta en un momento dice que está al borde de defenderse con la raqueta y pegarle un raquetazo a este entrenador. Y entonces lo sabían, pero nadie en esa época también, nadie se animaba a decirlo. Ahora, uno va viendo cómo a medida que empezás a escuchar López Roldán, que además tiene algunas dificultades para hablar también, se ve que ha sufrido mucho, por lo que cuenta ahí, pero ya el padre en un momento ya se construye como una especie de monstruo, ¿no? Estamos viendo que no hubo aspecto en la vida donde no lo hayas jodido al hijo, pero digo en todo, ¿eh? Un monstruo y te conmueve el documental cuando Guillermo se quiebra y también él duda si va a poder ser buen padre. Ese me parece uno de los grandes momentos conmovedores. Es más, el tercer capítulo se llama Querido Papá y hay un grado de ironía, ¿no? Porque hay un intento de Guillermo de volver a encontrarse con ese padre, pero bueno, la duda de él, al haber sido papá, él acaba de tener un bebé, dice, no sé si voy a poder ser buen padre y eso realmente te hace mal. Y pone un ojo sobre un tema que en el deporte es muy recurrente, estas cuestiones de los hijos, quizás muy talentosos para un deporte, pero unos padres que son una influencia importante, pero terminan siendo contraproducentes, tóxicos, o incluso en el caso de Guillermo de Bernal Dán, que le arruinó literalmente la carrera. Estuvo a punto de suicidarse y lo cuenta en el documental. Así que lo recomendamos por eso, porque es un contenido que vale la pena que se exponga para saber que en el deporte existen estas situaciones. Bueno, ¿te vas a jugar? Me tengo que ir a jugar, ¿sí? Así que se me hace tiempo, si me permitís, me voy a parar. Ahí voy. ¿Te la alcanzó? Por favor, agárrala. Ahí está, mirá. Tac, 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 tac,